BIMIX Buenas amigos y amigos de PIMIX hoy con un nuevo tutorial sobre utilidades y recursos para Pimix el día de hoy también muy agradecido por la gente que nos sigue y queremos traer un tutorial nuevo sobre una utilidad sobre un programa que se llama el Titer Life de NewBlue eso es como un generador de caracteres profesional que usan las grandes cadenas de televisión y es muy amigable, muy práctico de usarlo lo podemos usar en Pimix por medio de NDI entonces sin más vamos a ver cómo funciona y tiene una particularidad que tiene un controlador web también donde nosotros podemos controlar cada uno de los templates que ya trae por default lo podemos manejar con el teléfono o con una tablet ok simplemente entonces igual nos vamos a ir a Pimix vamos a añadir una entrada de color la que siempre añado este es el colchón verdad ahora voy a añadir tres videos que tengo por acá ok aquí tendríamos ahora tendríamos que añadir la entrada del Titer Life ahorita lo vamos a mostrar como esta es la interfaz gráfica del Titer Life acá él viene en la librería él viene para diferentes deportes viene voleibol viene para fútbol, para hockey para fútbol americano, para béisbol, para básquetbol o sea es muy 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 amigable incluso también viene para tenis ahí cualquier cosa ahí ahorita vamos a empezar a ver cómo es que el funcionamiento de él ok lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando lo añadimos cuando lo añadimos vamos a eliminar esta capa que está acá ok él viene acá aquí vienen todas las opciones las template y en este caso vamos a abrir una que es la de deportes la de la parte hasta aquí es sport abrimos scoreboards y aquí ya nos vienen unos por defecto entonces vamos a ver un poco el funcionamiento o cómo funcionaría simplemente cuando nosotros seleccionemos ponemos el mouse encima de alguno de ellos él ya nos va a dar un poco el funcionamiento de él entonces simplemente lo agarramos y lo arrastramos acá ok él acá si ven un reloj él es donde él empieza a renderizar donde como empieza a cargarle la el template él tiene una opción acá que igual nosotros podemos editar cada una de estas opciones como lo tiramos al aire simplemente le damos acá en el play y él quedaría ahí esta sería digamos una una de las opciones vamos a eliminar esta vamos a buscar otra ok vamos a ver esta de béisbol ok ahí empieza a cargar vamos a esperar que cargue y después simplemente nosotros acá nos venimos en esta parte acá donde dice entrada o acá arriba y nos vamos sport score tool y seleccionamos la opción entonces vamos a dar en béisbol y él nos abre acá el controlador cómo funcionaría esa aplicación perdón este estos caracteres entonces si yo simplemente nada más le doy play acá él estaría acá esta sería digamos la opción y como ver yo puedo ver acá ya tenemos todo en cero yo puedo cambiar el nombre acá podemos ponerle no sé podemos R Costa Rica de mi país y aquí pongámosle no sé Nicaragua nuestro hermano país del norte ok ya cambiamos acá como funcionaría esto en vmix ok entonces simplemente nos vamos a vmix añadimos una entrada una captura sería esto la salida le damos ok le damos ok en el title live ok le damos al aire ya estaría aquí lo pueden ver y simplemente nosotros la utilizaríamos acá entonces podemos poner el video este es un video tiramos acá y simplemente tiramos acá cuál es la ventaja de esto que como les decía esto lo podemos hacer con un controlador web verdad simplemente usted le da acá abrir el navegador y él le va a dar una dirección esa dirección usted la copia y la puede enviar por mensaje se lo puede mandar por correo a otra persona y otra persona estaría a cargo de hacer la parte de generar de caracteres simplemente igual nosotros le podemos dar acá abrir y él nos va a abrir el navegador y nos tiraría esta interfaz gráfica esta interfaz gráfica también nosotros la podemos hacer un poco ahí este desde un teléfono un smartphone o una tablet entonces simplemente igual yo le voy a dar acá tengo acá mi teléfono conectado y vamos a ver tengo varios ok pueden ver aquí tengo béisbol fútbol básquetbol entonces vamos a abrir la de béisbol vamos a rotar el teléfono acá y aquí yo ya tendría esta interfaz gráfica entonces yo iría al vmix esta sería la señal que está al aire verdad y si en algún momento este hubiera ok por decirle algo un strike simplemente aprieta un strike y él ya lo marca ahí ya nos marcó que hay un strike si fuera una bola la marcamos ahí ya sale una bola si 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 fuera un hit o un home run entonces digamos una persona llegó a la primer base nada más la seleccionó ahí ya queda seleccionada igual lo pueden ver acá en el en el title line si yo selecciono él va a ir haciendo aquí seleccionamos ya está llena la segunda base aquí se venden marcados porque estoy usando el el teléfono si pueden ver aquí está el 2 marcado pero perdón en el teléfono está el 1 marcado y en el programa marqué el 2 entonces pero igual los los está los está dando ahí si nada más nosotros queremos simplemente le damos en clear aquí puede ver si alguien avanza o limpiamos las bases si tenemos bases llenas y pues hay un home run ok ahí nos marca el home run quien hizo el home run verdad y ya parece que fueron 4 carreras esta sería una una forma de de usarlas si fueran outs también ahí los podemos seleccionar un out dos outs tercer out ok y empiezo otra vez de 0 podemos cambiar los innings verdad ahí está ahí está ahí está la navaja de la primera ahí está la segunda igual este tiene todas las ventajas entonces es es muy 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 práctico en el caso igual si nosotros quisiéramos venir acá vamos a buscar uno tal vez de fútbol americano que vamos a seleccionar este empezamos acá igual le seleccionamos sports fútbol y le ponemos el fútbol y ahora él nos abre eso yo igual ya lo tengo cargado a mi teléfono entonces me voy a ir a la de fútbol y ahora estaría con una de fútbol americano ahora ahora igual si fuera aquí yo me iría aquí a la de fútbol americano ya tenemos una acá vamos a quitar esta de acá y cómo se cambia el title light cuando esta esta flechita está en rojo es la el scoreboard o que está al aire o los caracteres que estén al aire entonces si yo activo esta otra él automáticamente me desactiva esta otra si puedo tener las dos funcionando si simplemente nada más selecciono esta y yo puedo tener las dos funcionando al mismo tiempo esta sería digamos una de las opciones ok aquí tengo la de fútbol americano pueden ver acá ahora me voy igual selecciono la entrada ahí estaría y esta pues si es un poco más compleja a la hora de de la configuración eh perdón a la hora de usarla porque eh si ustedes ven acá en fútbol americano se maneja el reloj de juego eh la jugada de juego entonces eh las yardas si es primera y diez segunda y diez o la cantidad que sea entonces eso también es un poco más de cuidado entonces por ejemplo si el visitante verdad que sería en el azul hace un touchdown seleccionamos y ya él marcó que es un touchdown ya ya quedaría ahí sería ahí si hubiera una falta simplemente seleccionamos la falta y él lo seleccionaría ahí que hay un penalty estaría ahí sería una una opción si en en estas opciones acá si ven esta flechita acá en fútbol americano esto indica quién es el que tiene la posición del balón en este momento tiene el visitante pero con el el navegador web lo podemos cambiar y podemos ponerle que sea casa igual nosotros podemos estar cambiando o sea el programa es muy muy dinámico verdad si hubiera un time out entonces igual uno puede seleccionar ahí y ya vieron que se eliminó un time out de acá si la el reloj igual lo podemos poner a correr aquí está el reloj de juego el fútbol americano cuando se detiene el reloj este ahí dependiendo de las jugadas hay cierto tiempo para sacar las jugadas como le digo que están entonces es muy 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 amigable ustedes pueden hacer la edición que ustedes quieran ustedes pueden tomar cualquiera de estos y por ejemplo aquí dice neutral zone infraction es esta infracción en una zona neutral entonces en este caso si yo quisiera yo puedo cambiar este y podría poner que este partido se está jugando en san jose costa rica esta sería la opción ya estaría ahí y ahora lo podemos ver acá ahora dice san jose costa rica entonces esta es una 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 opción muy práctica este programa el titular es muy 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 amplio tiene demasiado demasiado que se puede hacer eh ustedes pueden abrir ok vamos a sacarlo del aire ustedes pueden abrir aquí el editor si fuera el caso y aquí le permite hacer toda la configuración este no voy a andar mucho en esto porque si es un poco más complejo y y ya eso va a ser la creatividad de cada persona igual a que se puede ver donde se pueden cambiar todos los parámetros se pueden cambiar en las imágenes entonces es muy 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 como le digo muy muy complejo ya él viene con con este plantillas eh prediseñadas que entonces sería pues si nos ahorraría nos ahorraría mucho trabajo como les digo ustedes vienen acá librería aquí hay varias pero no simplemente hay hay de deportes ustedes pueden ver aquí que hay un montón de cositas más ahí igual ustedes pueden ir abriendo vamos a ver este cinema colección todos traen diferentes diferentes opciones igual todos son ok puedo ver hasta aquí como funciona este es como el de guardianes de la galaxia el intro que vamos a cargarlo para que vean como funciona ok aquí está renderizando igual hay que esperar que él que él termine de cargar este relojito que está acá pero eh como les digo simplemente en en vmix nosotros nada más añadimos una entrada verdad y toda la parte gráfica nosotros la podemos manejar desde un teléfono o una tablet estas serían la las opciones que ustedes pueden ver acá vamos al title ok que todavía le falta vamos a esperar que cargue un poquito más eh bueno amigos también eh de paso agradecer como les decía a todas las personas que que siguen los tutoriales eh los invitamos a a que se suscriban eh para que el canal siga creciendo eh compartan eh diganle a sus amigos que hay material pues un poco más reciente y y con algunas utilidades o algunos temas que que no habitualmente eh se tocan este en el próximo en el próximo tutorial si eh bueno no sería más bien un tutorial sería más bien este como un regalo en en el tutorial anterior este les mostraba como utilizar este el el set virtual para el clima entonces ahora eh les voy a dar un set les voy a regalar un set virtual eh para que lo puedan utilizar con el clima ok bueno ya terminó de cargar esto acá simplemente le damos play y pueden ver bien ir viendo como funciona con la parte gráfica entonces ven que es muy 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 completo igual lo quitamos lo sacamos y ya sale igual hay montones como les digo el programa es profesional eh si alguna persona eh está interesada en el programa eh se comunican conmigo yo les digo como lo pueden conseguir y eh sin más espero que les haya servido el tutorial cualquier cosa estamos a la orden y hasta la próxima hasta la próxima y hasta la próxima